Han llegado tantos videos que estoy con la boca abierta. Como yo. Tú la tienes llena. Participar en AmiTubers es tan rico como esta paleta. Quedan pocos días para votar por tus favoritos. En el Facebook de Mundo Aventura. ¡Gracias! Jessy, acabo de ver un video de los AmiTubers genial. Oye, ¿pero qué estás haciendo? Oye, dicen que yo ya no me subo ni. No. Yo voto porque nos subamos y por mi mamamú. Estás loca si crees que me vas a subir allá. Más bien aprovechen ustedes para votar por mis AmiTubers favoritos. AmiTubers. Nosotros votamos, pero tú también ayudanos a leer. Hasta que camine más bien. Camine, camine. Los robaderos ya no son suficientes. Ven a Mundo Aventura. Porque puedes compartir momentos únicos. Hoy vamos a buscar la diversión. Yo aquí me pierdo. Estamos en Mundo Aventura. Y después de tantas aventuras llegó el momento de conocer a nuestros AmiTubers. Nos acompaña. Mundo Aventura Aquí, vámonos. Pero yo estoy seguro que estaban acá. No, pero es que no aparecen, Jason. O sea, no aparecen por ningún lado. ¿Qué? Eso, pero es que son nuestros AmiTuber. Obvio, son Lucho y Alejo, nuestros AmiTuber. ¡Felicestaciones! Ellos ganaron por 1.763 votos. Fueron muchos votos. Vamos, vamos, vamos. Y aquí están sus premios. Una GoPro para cada uno. Y una tarjeta super fan para cada uno. Edición Especial AmiTuber. Para que disfruten de todo Mundo Aventura totalmente gratuito. Vamos a estar contándoles toda la diversión y todas las novedades que Mundo Aventura tiene para ustedes. Estén muy preparados porque este Halloween nos venimos con todas. En un concurso donde grandes, pequeños, mejor dicho, todo el mundo puede participar. ¡No se lo pierdan! Bueno, estamos acá en Mundo Aventura. Saluda a la cámara. ¡Hola! En esta semana de receso escolar vinimos a probar nuestras GoPro a Mundo Aventura. Espera, espera, Luis. ¿No se te olvida algo? Claro, la tarjeta super fan. Edición Especial AmiTubers. Queremos que todos los fans de Mundo Aventura, sin importar su edad. Publiquen sus fotos y videos en Instagram. Mencionando a Roba Mundo Aventura y usando el hashtag en películas en Mundo Aventura. Queremos ver muchas de sus fotos y de sus videos para escoger a los ganadores. Y los tres videos o fotos con mayor número de likes serán los ganadores de un combo Halloween en Mundo Aventura. Vamos a llamar a Alejo a ver dónde está. Es Luis. Aló, Alejo, ¿dónde estás? Hola, Luis. Sí, ya llegué. Estoy acá con un amigo. ¿En serio? Espero que cumpla con la estatura mínima porque nos vamos a subir al vertical swing. Claro que es mucho más alto. Todo el mundo es más alto que Luis. ¿Qué? Escuché eso. Yo no dije nada, ya voy para allá. Hola, Lucho. Hola, parce, ¿qué más? Él es Luis. Parce. Ya, mira, mira, te presento a mi amigo. Uy, parce. Pero es que usted y sus amigos son todos raros ahí. Porque este Halloween Mundo Aventura es mucho más que diversión. En películas en Mundo Aventura es el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Nos vemos. ¡Soo! 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 Gracias por ver el video.